Uy, sí. Bueno, empecemos desde cero. No, mentira. ¿Qué es la Biblia? ¿Por qué es confiable? La Biblia es confiable porque, como decía San Agustín, siglo IV y Santo Tomás de Aquino, más o menos en el siglo XI, XII, en Rue Pueblo, muy bien. Uno, por la autoridad que nos da el testimonio ocular. ¿Qué es la Biblia para nosotros? Una compilación de testimonios oculares que reflejan el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Se cumplieron muchas profecías, se profetizó y se cumplió, y además hay muchos milagros en la Escritura que se pueden verificar. En ese momento se podían verificar a través del testimonio audible. Eso nos da mucha confianza para decir, por ejemplo, doctrinas fundamentales. Yo sé que muchos, estamos aquí trescientos y pico personas. A ver, yo sé que muchos, yo les digo, explíquenme la Trinidad. Explíquenme, dale, explícame la Trinidad. Uy, a veces cometemos hasta arejillas sin que no, es un pétalo, no, es como el agua. No, no, no. La Trinidad, nosotros la creemos porque es que está en la Escritura, reflejada a través de la Escritura. Tú vas a Juan, capítulo uno, versículo uno, y ¿qué te dice Juan? Juan en la palabra, en esa palabra logos, que es una palabra que tiene diferentes significados. La palabra logos significa técnicamente la traducción más precisa. A sol de hoy significa palabra. Pues la palabra se hizo carne. Y luego tú haces una conexión intertextual con Génesis uno del capítulo uno al versículo, capítulo uno, versículo uno al versículo tres. ¿Y qué te dicen esos dos pasajes? Juan, en ese contexto, te está diciendo la Trinidad. La palabra se hizo carne. Y ahí en Génesis uno dice, por medio de la palabra se hicieron todas las cosas. Y ahí aparece la palabra espíritu, aparece Dios y aparece la palabra, la Trinidad mostrada. Por eso el testigo de Jehová, el testigo de Jehová traduce mal ese texto. Hace una triquiñuela semántica para cambiar ese texto, porque es que ya está explicada la Trinidad. Cuando dice, por ejemplo, la Escritura, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan, capítulo 17. ¿Qué nos dice Juan, capítulo 17? El Señor ora y nos manda al Espíritu Santo. Está reflejada la Trinidad. En casi todo el Nuevo Testamento uno ve de manera sistemática la Trinidad. La Trinidad es algo que nos supera, nos supera epistémicamente, nos supera muchísimo. ¿Cómo vamos a nosotros a explicar un Dios que además son, que parece que como mucho, mucho lo explica, que son como que tres dioses? No, 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 no. Es un Dios trino, ¿cierto? Que tiene tres roles y además tiene una personalidad individual cada uno de nosotros y tiene ciertos roles que cumplen. No, pero es que no cabe en mi cabeza. En la Escritura está reflejado. Por la autoridad de la Escritura es que nosotros abrazamos ciertos dogmas. Eso es muy importante para nosotros, porque si son cosas que nos superan epistémicamente o, por ejemplo, moralmente, muchas personas me dicen a mí o me adjetan, sobre todo los chicos ateos y cosas así, me dicen. Pero es que Dios, Dios simplemente es un alguien creado por la imaginación del hombre para tratar de ablandar su, 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 ¿cómo se llama? O apaciguar un poco sus problemas existenciales. Pero fíjense que eso es un buen argumento para todas las religiones, para las otras religiones, ¿cierto? Para la pluralidad religiosa, excepto para la Escritura. Porque la Escritura nos muestra un Dios que no puede ser creado por nosotros mismos, hermanos. Es un Dios que nos dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Los demás dioses, tú puedes, tú y tus acciones pueden lograr conectar con Dios y llegar a Dios. Otras religiones te dicen que tú a través de ciertos chakras puedes desconectar y reencarnarte. O sea, eso sí parece algo como antropocéntrico, ¿no? Como fijado en mí, ¿cierto? Pero la religión cristiana es todo lo contrario. Te limita. Si es Luis, decía un gran escritor, anótenlo por ahí, hay que leer a si es Luis. Si es Luis decía, Dios no puede ser creado por mi imaginación porque no se parece nada a lo que yo pudiese imaginar. Eso es contundente. Entonces ahí vemos el logo, vemos a San Agustín, vemos a Tomás, cómo daban eso que es conocido hoy como los protorreformadores, ¿cierto? Como que los que empezaron la reforma para volver a la Escritura, que es la reforma técnicamente. La reforma no es nada más. Si usted no sabe qué es la reforma, le recomiendo buscarse un videíto, buscar qué es la reforma protestante. Si usted de pronto está muy nuevo en la fe, búsquese un videíto. Yo creo que hay un canal de unos hermanos amigos, se llama Byte, Reforma Protestante, muy bueno. Los hermanos ahí muestran sistemáticamente por qué la reforma, el significado de la reforma, que no es más que volver a las Escrituras. Recordemos que no hay que ser, no hay que ser un sin ánimo de, de pronto, yo sé que hay hermanos separados católicos acá, sin ánimo de la contienda. Si usted, si usted es honesto y busca la historia de los historiadores, se da cuenta de que la iglesia católica en el siglo XV y XVI estaba plagada de un montón de costumbres creadas por hombres y además estaban abusando por la autoridad que ellos tienen, que es la palabra de Dios y la tradición apostólica, según ellos, tienen la misma autoridad, pero no debería tener la misma autoridad porque si ellos rigen la palabra de Dios, la autoridad del hombre es mayor que la Escritura. ¿Qué hizo la reforma protestante? Volvamos a la Escritura, no dejando la tradición a un lado, sino subiendo la Escritura y diciendo, hey, todo lo que sea supuestamente develado por Dios, tiene que traspasar la Escritura, tiene que filtrarse por la Escritura. Si no pasa por la Escritura, entonces es tradición humana. Eso es lo que hace la reforma protestante. De hecho, todos somos, todos, la gran mayoría que estamos aquí somos protestantes y esa es nuestra visión. Si usted no lo sabía, pues sépalo, esa es su tradición protestante. Protestante sea cualquier denominación, reformado, pentecostal, carismático, cualquier cosa, ¿ok? Si le hace ruido esas palabras, anótelas, carismático, reformado, presbiteriano, metodista, ortodoxo, estudios, eso es fenomenal, conocer todas estas aproximaciones a la fe. Bueno, ahora, bueno, Jonathan, ¿y por qué es confiable el Nuevo Testamento de manera histórica? ¿Por qué es confiable? Buenísimo, es una muy buena pregunta, hermano. Si usted compara cualquier escrito antiguo, cualquier manuscrito antiguo de más o menos unos, a ver, 500 años para atrás, la Escritura versus cualquier texto histórico famoso la sobrepasan milésimas. Miren, este cuadro que usted tiene acá, realmente los documentos, por ser históricos, obviamente por su composición, por su composición, ¿cómo sería la expresión? Por su composición, ¿cierto? Vemos que eran papiros y obviamente al ser material biodegradable, pues no se pueden conservar hoy en día, muy difícil conservar manuscritos enteros de la Escritura, por ejemplo, o de libros como la Iliada, o las tetralogías de Platón, o las de Aristóteles, es imposible tener esas originales. La Escritura sí tiene algunos fragmentos, pero la gran mayoría del texto que nosotros tenemos antiguo son copias, ¿ok? Y eso no está mal. Nada, que no tenemos libros originales, sí, no tenemos libros originales, pero tenemos copias cercanas. Si usted le pone la misma metodología que tiene la Escritura versus cómo tienen los otros textos, la Escritura sobrepasa, miren la gran distinción, 5600 y subiendo, tenemos de copias de manuscritos en el idioma original versus las 643 de la Iliada, por ejemplo, 49 de la tetralogía de Platón y Aristóteles 7. Es abrumador. Y el lazo de relación, miren, el cuadro de la leche se lo voy a poner así, en poquitas palabras para avanzar. Tenemos la diferencia de la Escritura, por ejemplo, los textos de Aristóteles. Los textos desaparecieron de la historia y aparecieron 1400 años después. Las tetralogías de Platón aparecieron entre 1300 y 1500 años después. O sea, 1300 años desaparecidos, desaparecieron. La Iliada, 500. Y el Nuevo Testamento, 50 años máximo. O sea, nosotros tenemos copias de más o menos el siglo I arrancando del siglo II, año 110, 115, pero también tenemos fragmentos del año 75, por ejemplo. Entonces, si ponemos en la misma balanza, nuestro texto es muy confiable. ¿Listo? Eso para que usted con mucha tranquilidad vaya al texto. Usted está leyendo con mucha tranquilidad, hermanos, lo que Jesús dijo con sus labios. De hecho, William Rahn se publicaba en estos días. Es decir, William Rahn sería un gran historiador respetado, si no el más investigador de Asia Menor. Él decía, le enseñaron en su escuela alemana, le dijeron, no. El Nuevo Testamento es un libro muy tardío, el año 200. Y él, obviamente, uno está sesgado porque tu profesor de la universidad te dice una cosa, pues eso es para ti, es verdad. ¿Cierto? Y él se puso a investigar la crítica textual de su universidad, después se fue, viajó, hizo unos viajes, fue hacia Menor, se dio cuenta que no había mucha evidencia. Entonces, buscó, 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 no. Todo apuntaba a la escritura. Buscó la evidencia escritural con sus mismos ojos y se dio cuenta de que no. La forma en como relata Lucas los hechos, Lucas, el libro de Lucas, es uno de los libros más confiables, según los eruditos, ateos y agnósticos. Entonces, dice William Ruan, se dijo, con mucha seguridad y mucha certeza, nosotros podemos afirmar que Lucas debe ser considerado uno de los mejores historiadores, uno de los mejores historiadores por la capacidad en que narraba los hechos. O sea, nosotros, ¿cómo hacía Lucas? Entrevistaba a los pueblos y decía, bueno, ¿usted qué sabe de Jesús? ¿Usted qué sabe de Jesús? ¿Usted qué sabe de Jesús? No, Jesús dijo esto y él compiló todo un hecho y se los mandó a un romano, ¿verdad? Y inclusive, tú investigas un poco la cultura, hoy en día aún los judíos memorizan las enseñanzas de sus rabís. No es como uno ahora, ¿no? Que tú le preguntas a mí con mucha vergüenza, me pregunta el número de mi mamá y no me lo sé. Antes no, antes era otra, tienes que ponerte otras gafas, antes la gente memorizaba información abundante, de memoria las enseñanzas de sus rabís. Los rabís escogían a sus discípulos por su capacidad de memorizar sus enseñanzas para que, ¿cierto? Para que siguieran. Bueno, ya sabemos qué es la Biblia, sigamos avanzando, porque midimos es a estudiar cómo leerla, ¿verdad? Ah, otro poquito, otro poquito rapidito por acá. ¿Cómo se construyó el canon? Uno, los libros deberían contar con autoría o respaldo apostólico, ¿cierto? Su autoridad debería haber sido recibida por la iglesia primitiva y deberían estar en armonía con los libros los cuales nadie dudaba de su canonicidad. ¿Cuáles son los libros de que nadie dudaba de su canonicidad? Uno, los Salmos. Dos, la ley de Moisés. Y tres, Salmo, la ley de Moisés y los profetas, mayores y menores. Esos libros fueron citados por Jesús. Obviamente, si Jesús resucitó de los muertos, afirmó ser Dios y es Dios y ponemos nuestra confianza en todo lo que él dijo es verdad. Ah, entonces, él es la revelación definitiva, es la revelación definitiva de Jesús. Él marca un canon y todo lo que iba en armonía con ese canon que Jesucristo marcó se considera herramienta para firmar el nuevo canon. Ese es el canon. La gran distinción entre los protestantes y los católicos es que los católicos dicen el canon es infalible porque, es cierto, la infabilidad papal, la infabilidad escátedra versus también los libros de la Biblia son infalibles. La gran distinción entre los protestantes es que nosotros queremos que el canon es falible, pero Dios supervisó el proceso, pero los libros que están en el canon son infalibles. Es la gran distinción importante, pero hermanos, porque yo soy protestante, porque yo no soy católico, porque hermanos, cuando aparece Jesús en la historia, es la revelación máxima. Ojo que esto es importante, esta es la primera lección hermenéutica, lo primero que te enseña la hermenéutica es esto. Nosotros no estamos esperando información nueva, por eso mucha gente, no sé si usted le hace ruido, a mí me hace muchísimo ruido, inclusive cuando era un neófito en mi fe. Entonces, Dios dijo, Dios habló, hoy Dios me dijo a mi corazón. Eso es bastante subjetivo. No estoy diciendo que Dios no hable, Dios hable, por supuesto, a mí me ha hablado. En forma audible también, Dios habla, pero hoy nosotros para hacer doctrina de esas experiencias personales tenemos que tener mucho cuidado, porque cómo distinguimos nosotros que es nuestra emoción, que estamos coaccionados, cierto, o puede ser simplemente mi emoción, pues por la palabra del Señor. Entonces, hoy, en nuestra tradición protestante, nosotros entendemos, o hemos entendido estos 500 años de reforma protestante, es que nosotros no estamos esperando nueva información, sino una nueva acción de parte de Dios. Dios va a venir, porque Dios es el canon definitivo. Dios no es redundante. Él ya, la misma Biblia, la misma Biblia se confirma ella misma, la Biblia es suficiente, cierto, para capacitar como un espadofilo que penetra, o sea, ella misma cierra su canon. Eso es importantísimo, porque cuando aparece, por ejemplo, Smith y todas esas sectas nuevas que dicen que Dios les dijo, pero Dios les dijo que si ya Dios dijo lo que iba a decir, mandó lo que iba a mandar a hacer y ya vino, y dijo que iba a volver y listo. Entonces, nosotros no estamos esperando nueva información, sino nueva acción de Dios. Ahora, yo sé que muchos van a decir, wow, pero es que a mí el profeta me dijo tal cosa. Bueno, está bien. Y llegó a abrir mi corazón. Yo por eso no soy, yo por eso no soy así tan cerrado. Por eso la hermana creo que hizo una buena introducción de lo que es mi teología personal. Yo no cierro la posibilidad de que Dios te pueda hablar hoy en día. Por supuesto que sí. Yo creo que no hay ninguna persona que diga que no. Creo que han sido más bien malas interpretaciones. Hoy en día el Señor habla como quiere, te da señales. A mí mi pastor me habla a través de la predicación dominical. Dios me habla a través de mi pastor. Dios me guía a través de mis hermanos en la iglesia, mi comunidad, a través de mis padres. Por supuesto que sí, pero no hagamos doctrina de esas. Hermanos, no dirigamos nuestra vida bajo esas supuestas profecías. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con eso. Un principio básico también de la hermenéutica, de saber leer la Biblia, mis queridos hermanos, es que aunque Dios sí se comunica, aunque Dios sí se comunica con nosotros individualmente, en diversas maneras, nunca dice algo que está en desacuerdo con lo que ha sido revelado en las Escrituras. Eso es un principio fundamental. Hermanos, si alguien te dice a ti que viene de parte de Dios, pero eso contrarresta las Escrituras o va en contra de los principios escriturales, eso no viene de Dios, hermanos, con mucha certeza. Una hermanita me preguntó ayer, ay hermano, yo no sé si está aquí, pido disculpas si la uso de ejemplo, pero realmente me decía, hermano, estoy confundida porque es que hay un muchacho que es de otra fe, no me dijo de qué era, no sé si era un mormón o no sé qué era. Hay otro hermano de otra fe y me dijo que estaba enamorado de mí, ¿qué hago? Y yo le decía, bueno, primero, hermana, ¿usted qué hace preguntándole a un desconocido en Internet? O sea, usted no sabe qué dice la Biblia. Segundo, hermana, la Biblia nos dice, hagan discípulos, pero para ser discípulos, usted tiene que ser discípulos. La Biblia nos dice sistemáticamente que hay autoridades a cuales sujetarse, humanas, hay maestros establecidos, los maestros tienen que tener discípulos. Usted, usted, sométase a su iglesia local, vayan de su pastor. Ah, no, que te da pena con tu pastor por el tema de, bueno, vayan de la pastora. No, no, que la esposa del pastor, no, que, este, me, me, me da pena también. Bueno, vaya allá donde, busque una señora, una, una, una mujer con buen testimonio dentro de la iglesia, con 10, 20 años de casada, y va y pregúntale, pídale consejo. No, no, tampoco, bueno, vaya a la escritura. ¿Qué dice la escritura? Le dije yo a la hermana, ¿qué dice la escritura? Y ella me decía, este, no, yugo desigual. Ahí, entonces, entonces, eso es importante. Porque esto es un principio también fundamental para la consejería, ¿no? Dirijan a las personas de la escritura, no a nuestras opiniones o nuestras interpretaciones. Que la misma persona vaya a la escritura ella misma. Entonces, ella no va a pelear conmigo, con el consejo en redes sociales. Va a pelear con la palabra de Dios. Y ahí sí, ya, usted hizo su responsabilidad. Lo guió hacia la escritura, lo que hace Jesús. Avancemos. Entonces, la Biblia es nuestra guía de lo que Dios ha hecho, ha dicho. Siempre podemos comprobar lo que se nos dice, que Dios está diciendo hoy lo que se nos queda dicho. Escribió un trabalenguos ahí, perdón. Esto estaba en el texto. Quiero avanzar un poquito más rápido. Esto estaba en el texto que les mandé, pero se lo paso de manera panorámica. Chicos, en el Antiguo Testamento aparece Josías. Y Josías encuentra en el templo la ley de Moisés. Y él dijo, wow, estamos lejos de lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Y saben qué pasó? Comenzaron a cumplir la ley de la que estaba en la palabra de Dios en ese momento. Todo, todo el sistema se reformó. Cuando aparece Jesús nuevamente, pasa exactamente lo mismo. Jesús vuelve a la gente a la escritura. Les hace énfasis. Ahorita vamos a ver un pasaje fundamental. Y en la Reforma Protestante, hace 500 años, también volvemos a la escritura. Entonces vemos que de manera sistemática, hay grandes avivamientos que se levantan cuando volvemos a la escritura, porque nuestra tendencia es esa, es alejarnos de la palabra del Señor. Ustedes no se acuerdan cuando leíamos a los israelitas. O sea, yo de niño leía esas Biblias de dibujo y yo decía, oye, estos tipos veían nubes grandotas, veían que se partía el mar en dos. Oye, pero qué tipos tan tercos, sin saber que estaba hablando la Biblia de mí. Nosotros nos desviamos de la escritura, hermano. Yo con mucha confianza, y esto sí es algo personal, porque enteramente es un dogma, hermano. No se aleje de la palabra del Señor. En el siglo XVII, con la Ilustración, hay una gran separación del hombre que ya no ve la palabra de Dios como palabra de autoridad en su vida, sino que comienza a sacarla de contexto. Y un tipo que se llama Chaleymacher puede googlear ahí Teología Liberal, ahí en el mismo canal que le dijo ahorita, bye. Se da cuenta de que la gente ya no ve la escritura como máxima autoridad o palabra de Dios, sino que el mundo comienza a cambiar y a separarse de la escritura. Entonces ya Dios no es divino, sino como es un metahistoria, es un metamito. Cuando usted se aleja de la palabra de Dios, hermano, cuando usted se aleja de esa zona segura, de ese piso, donde usted puede poner sus pies con firmeza, donde Dios se reveló en carne, a través de ese método interpretativo humano, porque Dios es espiritual y humano, cuando usted se aleja de ahí, hermano, usted se puede desviar. Yo le recomiendo, hermano, que permanezca en la palabra de Dios y que estudie esto que yo lo estoy hablando. Uno tiene que cegadamente seguirle, pero la misma palabra se confirma. ¿Ok? Contexto. Vamos a aterrizar en los contextos. Ya estas son un poquito herramientas por encimita, porque vamos a hacer unos ejercicios más o menos en la tercera clase. Hermanos, sin contexto cualquiera puede pensar que un versículo como Romanos 8, o mejor dicho, les pongo así. Hablaba con un evangelista mexicano ayer y él me decía, hermano, allá en México hay una iglesia no sé qué de los santos. Y es una secta, porque imagínense que el tipo cuando llega a las congregaciones les gusta la esposa a alguien y él coge y tuerce las escrituras y pone la escritura a hablar y le quita las esposas a los miembros. Entonces, es verdad. O sea, si usted coge la escritura, te puede poner a decir que el diablo es bueno. Bueno, ¿qué es el contexto? Es una pregunta. Bueno, hermano, ¿y qué es el contexto? ¿Qué es esa palabra contexto? Bueno, en un libro que yo les voy a compartir, o que ya está bien compartido en mis redes sociales, hay un libro que se llama ¿Cómo leer la vida en su contexto? Esto es panorámico. No se preocupe que vamos a hacer. Usted va a hacer el ejercicio, esto que estamos haciendo aquí. Si puede notar estos cinco puntos, sería importantísimo. Los niveles de contexto tienen diferentes, como diferentes ramificaciones. Uno, el más local. La próxima sesión vamos a ver una imagen más precisa de eso. Esto es muy importante, creo que es una de las cosas más importantes. Eso se conoce técnicamente como exégesis bíblica. Todo lo que hemos hablado ahorita es como unos antecedentes hermenéuticos, pero esto que yo lo voy a mostrar ahora ya cambia un poquito porque esto es exégesis. Pero Jonathan, ¿qué es la exégesis? Póngase a pensar que usted está en un gran campo, ¿verdad? Usted está en un gran campo con una excavadora, como una pinza. Y usted tiene todo un gran campo. Es como extraer una porción del campo y entender y hacer un análisis exhaustivo a ese pedacito de terreno que usted le saca. Entonces, usted cuando va a la Biblia, usted cuando va a hacer un pasaje, usted coge el pasaje y lo saca y lo pone a la luz en la mesa y lo analiza en su contexto para que no diga cualquier cosa. Entonces, hay varios niveles de contexto. El primero, de izquierda a derecha, el contexto inmediato. Hermano, miren, uno, se van a sorprender porque vamos a hacer un ejercicio en la próxima clase de muchos versículos que usted cree que entiende, que leyó, y no es la interpretación definitiva. Usted va a hacer el ejercicio. No me crea a mí. Yo le puedo estar echando mentiras. Usted mismo va a hacer el ejercicio. Y es sorprendente. A mí me pasa muy seguido últimamente más que como a mí me enseñaron tradicionalmente ciertos versículos, yo hago esa misma interpretación inconscientemente y conecto inclusive a veces inconscientemente, pero me doy cuenta de ese que estoy poniendo a decir lo que el texto no está diciendo. Una primera herramienta es leer el capítulo completo. O sea, el contexto inmediato es leer todo el capítulo completo. No lea un pedacito. Ay, como dice la Biblia, está al lado. Bueno, voy a sacar ese pedacito tan, tan, tan. Hay un primo me escribió un día y me dijo Uy, hermanito, mira, primo. Ahí dice que si pido con fe cualquier cosa que yo pida se me será dada. Uf, qué chévere, ¿verdad? Y yo, hermanito, pero si fuese así, imagínate todo el mundo que pide, no tuviese lo... O sea, si tú pides un Lamborghini, ¿te va a llegar un Lamborghini? ¿Por qué casi no hay Lamborghinis en las calles? ¿No te parece como sospechoso? Entonces me dijo, ¿cómo así? No me entendió el chiste, no me lo entendió, pero yo creo que ustedes me lo van a entender un poquito mejor. Hermanos, ¿ustedes saben qué pasaría si el Señor respondiera a todas nuestras oraciones? Fuésemos unos niños malcriados. Entonces, ese pasaje no está en ese contexto. Si usted lee el pasaje arriba, un capítulo antes y un capítulo después, se va a dar cuenta de que el propósito de ese pasaje es todo lo que pidan en su nombre, en ese contexto, es para hacer la misión evangelística que le encargó a sus discípulos en ese contexto. No es específicamente para cualquier cosa. Si no, todo el mundo cumpliera sus sueños. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, hasta sentido lógico. Lea los pasajes completos, no lea pedacitos. Recomendación. No sé con un Dios, sino un... Por ejemplo, a ver si es Prol dice, hermano, usted cuando lee su... Yo no estoy en contra de los devocionales. Eso lo vamos a ver más adelante. No estoy en contra de los devocionales. Son bonitos y hay libros de devocionales y todo chévere. Pero, hermano, yo les recomiendo a un nivel un poquito más mayor. No se acostumbra a los devocionales. Más bien, es costúmbres al estudio bíblico. Un pasaje completo para que puedas traer bien el mensaje del pasaje, el contexto del pasaje. Ahora, hay pasajes difíciles, evidentemente. Vamos a ser honestos. Hay pasajes que quizás nos pueden superar en cierta medida. ¿Qué tiene que hacer usted? Pues, entienda el contexto del libro. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es el contexto del libro? Es qué comunica el libro. ¿A quién va dirigido el libro? Por ejemplo, la carta a los romanos. ¿Para quién iba la carta a los romanos? Es un diferente. Es un diferente. La cultura de los filipenses a la cultura de los romanos. Los de Gálatas eran una información diferente. La carta de Gálatas, que es una carta que recomiendo mucho. Silencio. Volví. La carta a los filipenses, por ejemplo. A los Gálatas, perdón. Es una carta enteramente apologética. Es una carta escrita contra los judaizantes. Entonces, tiene que entender a quién iba a dirigir esa carta para que no haga doctrina de una carta a un momento específico. Por ejemplo, Pablo le escribe muy seguido a Timoteo y le dice, Timoteo, no te metas en contiendas. Entonces, mucha gente que hacemos apologética, o muchos de ustedes que hacen apologética también, a veces les dicen, hermano, pero ¿para qué estar? Se la pasa a ustedes peleando en redes sociales. La gente cree que uno pelea, no. ¿Para qué se mete en estas discusiones necias? No, tampoco. Lo que pasa es que para Timoteo, en ese momento, la situación que él estaba viviendo y lo que él estaba comunicando, veamos que Timoteo, para que Pablo le escribe una carta, posiblemente Timoteo le haya respondido. Entonces, hay una conversación previa que quizás nosotros no pudimos ver. ¿Cierto? Entonces, él está mandando una contienda, porque si no, Pablo se estuviese contradiciendo. Porque Pablo, en Hechos capítulo 17, Pablo está debatiendo en un aerópago. Pablo está debatiendo su fe. Y Pablo está haciendo alta filosofía. Pablo estaba instruido en filosofía para decirles, para hablarles del dios no conocido. Porque para los griegos en ese momento, por ejemplo, los presocráticos, Platón, Aristóteles, que eran los que más hablaban de metafísica, sí había un dios creador. Pero también había unos dioses y los dioses mutaban. Por eso usted ve en la película que cuando la gente no lograba los dioses, se debilitaban. Entonces, había unos dioses. Pero había un logos. Esa es otra traducción de la palabra. Había un ser inmaterial que movía y le daba contenido. De esto, la realidad. Platón, inclusive, como dice Santo Tomás de Aquino decía, Platón estaba en la segunda navegación del ser y Aristóteles en la tercera navegación del ser. Estos tipos entendían que había algo inmaterial, algo no causado, un motor inmóvil que le diera inicio a la creación, que le diera propósito a la creación, decía Aristóteles. Ellos entendían que había un dios, pero ¿cuál? Porque no lo podían ver. Pero a pesar de que no lo podían ver, ellos decían que sí había un dios, pero no sabían cuál. Pablo era entendido esto. Pero decía, ¿saben cuál es el dios que no cabe aquí? ¿Saben cuál es ese dios? El dios que vivió, vino, resucitó y murió. Estaba debatiendo. Y se armó un... Entonces, él no se estaba refutando a sí mismo. Era el contexto de ese pasaje. Entonces, ahora, entender qué es el debate, eso lo podemos hablar después. Que es el que realmente... El que realmente gana el debate es el que pierde el debate, porque el debate técnicamente es hacer dialécticas, es conversar con el otro para compartir y crecer en conocimiento. Ese es el propósito correcto. No andar peleando. Y como yo los veo a ustedes, que yo a veces los regaño por interno, les mando mensajes. No se pongan a pelear con la gente en redes sociales. Ese contexto de acá no es lógico. Usted no va a convertir a nadie con un mensaje... Usted no va a convertir a nadie con un mensaje en Instagram. Hay gente que hasta me manda mensajes. Perdón si hablo de ustedes aquí, hermanos, pero ustedes me mandan mensajes para que yo me meta en el debate de ustedes. No, espérense. Primero no tengo tiempo para leer sus comentarios y los comentarios de otra persona y yo me meto... No, no se pongan eso. Ore más bien y fortalezca y cree contenido y haga. Listo. Enseñanza del escritor es importantísimo. Pablo, para entender la teología de Pablo hay algo que se llama teología paulina. Hay que estudiar las enseñanzas de Pablo para que... Porque es que Pablo... Mucha gente dice, no es que Pablo se contradice aquí. Aquí dice una cosa y después dice otra cosa. Hermanos, entiendan que Pablo es un ser humano y él fue madurando de manera gradual. Cuando él habla del matrimonio, por ejemplo, en Corintios habla así, robusto, habla fuerte. Pero seis años después, en Efesios, habla un poquito más blandito. Ha madurado Pablo. Pablo era un ser humano. Entiendan que es la pluma de un hombre. ¿Cierto? Ahora, ay, pero es que esta metodología, exegesis, hermano, hermenéutica, eso me hace ruido. Hermanos, miren. Dios se revelaba a través de los profetas, pero Dios hace una máxima revelación a través de un ser humano. Dios era 100% divino y 100% humano. Entonces, él al convertirse en humano, ¿qué nos está hablando? Nos están hablando en un lenguaje humano. Por ende, para entender el mensaje de Cristo, tenemos que meternos en las categorías humanas. No sé si me dice entender. Esto es crucial. Para yo entender a Jesucristo, debo meterme en el mismo lenguaje humano de Jesucristo. Entonces, no está mal hacer hermenéutica, no está mal hacer exegesis, no está mal aprender todo esto que estamos aprendiendo, porque estamos entendiendo a nuestro Dios. La Biblia nos muestra que desde el Antiguo Testamento estamos razonando las Escrituras. Amame con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Prepárate, capacítate para dar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Pero con mansedumbre y reverencia, la Escritura nos demanda, nos demanda razonamiento. Algunos están llamados a hacer serlo de manera particular, más específico, los otros no, pero también entenderlo. No es una fe ciega. Importante información compartida. ¿Qué dice la teología general y qué dice toda la Biblia, hermanos? No hagamos teología de un solo pasaje. No podemos hacer teología de un solo pasaje. Es un principio fundamental. ¿Cierto? Hay pasajes paralelos y hay otras cositas que vamos a ver. Ustedes mismos lo van a hacer con sus propios ojitos, manos y debates. Ustedes mismos lo van a hacer. Estos niveles de contexto lo vamos a hacer en la próxima sesión. ¿Ok? Seguimos entonces. Ok. ¿Y qué metodologías interpretativas? Bueno, tú me dijiste, Jonathan, que Jesucristo se hizo humano y por ende nosotros tenemos que apelar a las categorías humanas para entender al humano. ¿Verdad? Para entender a la naturaleza de Dios humano que él habló. Ok. Hay diferentes formas. Hay diferentes metodologías interpretativas. Una, que hay que tener mucho cuidado porque en el literalismo uno no puede caer en el legalismo al coger la Biblia e interpretarla de manera literal. O sea, alguien con dos dedos de frente sabe que la Biblia a veces es simbólica y que a veces habla de manera alegórica. Eso es el literalismo. El literalismo no es sano, hermano. Tenga mucho cuidado porque usted no puede coger. Es que la Biblia dice esto. Entiende el contexto. Y hay metodologías alegóricas y hay pasajes que son también hipérboles. Hay figuras literarias. Hay exageraciones. Hay comparaciones. ¿Verdad? No sea literalista bíblico. Recomendación personal. Hay un método alegórico. Este es peligroso, hermano. Sí, en la Biblia hay alegorías. En algunos pasajes. ¿Pero qué pasa? Que evidentemente los cristianos de primer, segundo, tercer siglo, bueno, hasta sol de hoy hemos estado como permeados un poco por las categorías hermenéuticas helénicas. Por los griegos. Por ejemplo, Platón Platón y Aristóteles eran los que más hacían hermenéutica sobre este texto. Platón decía que la hermenéutica, uno de los primeros en emplear ese término, la hermenéutica era un arte de interpretar el mensaje subyacente de otro autor. Sócrates decía vida lee vida. Vida lee vida. Y eso es interesantísimo porque Gabo lo cita, García Márquez lo dijo en una conferencia estando yo presente decía cada vez que tú escribes algo estás poniendo tu vida en ese texto. Hay algo de tu vida en esos textos. Entonces cuando uno lee evidentemente hay un mensaje detrás de todos esos mensajes. Esos métodos alegóricos son importantes pero yo no le recomiendo que usted alegorice toda la Biblia porque por ejemplo les va a sorprender esto pero San Agustín, el gran San Agustín, él pensaba que la letra mata y el espíritu vivifica. Literal. O sea, él creía ese meme que ustedes ven por ahí que la letra mata y el espíritu vivifica. Sí, él lo interpretaba. Estaba pegadísimo a ese pasaje. Él decía que la letra mataba. Hoy con las herramientas hermenéuticas entendemos que no, que era un error categórico. Que realmente cuando Pablo hablaba de la ley se hablaba de la letra hablaba de la ley técnicamente, o sea, de la ley de Moisés que te mataba el espíritu. No el estudiar porque Pablo se estuviese contradiciendo también que razonaba y leía y consumía. Entonces, San Agustín, un humano como nosotros, hacía de manera alegórica muchos pasajes. Hay una famosa anécdota de San Agustín que cogió el pasaje del buen samaritano y le hizo una metodología alegórica y él decía que Pablo estaba ahí en esa figura. Metía un montón de alegoría, entonces es peligroso. Está el otro extremo que es la hermenéutica racionalista. Hermano, yo no recomiendo eso tampoco porque la hermenéutica racionalista es sacar lo divino de la palabra de Dios y todo de manera razonal. ¿Saben cuál es el método que prevalece hoy en día? Lo pongo en otro colorcito, el que nosotros vamos a estudiar y que yo les recomiendo de manera personal es el método gramatical histórico. Esto lo va a encontrar en el libro, esto lo va a encontrar en tres libros que yo le voy a recomendar al final y quizás vamos a sortear uno. Un libro que se llama Hermenéutica de Rob Haskell, el libro de cómo estudiar la Biblia de Arcee Sproul y realmente casi todos los libros de hermenéutica te recomiendan el método gramatical histórico. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? Es esto, miren. Las palabras del texto bíblico quieren decir en su sentido normal de acuerdo con la gramática, el contexto, la situación histórica, cultural, en que fueron escritas y de acuerdo con el tipo de literatura que se encuentran. No se preocupen que vamos a ver una sesión enteramente de esto, del método gramatical histórico. Pero para hacerles un abre bocas, es esto más o menos lo que tenemos que hacer. Miren esto. Evidentemente somos del siglo XXI y usted va a querer la Biblia por ejemplo con preguntas como, a mí me hacen preguntas como que a muchos de ustedes yo sé que también les hacen preguntas que hay unos hermanos que hacen contenido y ellos me dicen hermano, a mí a veces me preguntan ¿qué dice la Biblia acerca de tener novio? ¿novia? Esa es una pregunta recurrente. Ay hermano, ¿y qué dice? ¿Cuáles son los pasajes que yo no sé? Yo quiero tener novio, yo hace mucho tiempo estoy soltero, soltera, que dice hermano, miren, en el primer siglo esa figura de noviazgo no existía, entonces la Biblia no te va a hablar de eso. En la Biblia antes eran compromisos, era un contexto cultural diferente. En la Biblia hace mucho silencio no es porque ustedes tienen que sacar el principio del compromiso ahí detrás. Entonces, hay varias barreras, hay varias brechas. Uno aquí abajo dice idioma. Hermanos, hay tres idiomas en la Biblia, el hebreo, el arameo y el griego. Koine, está desaparecido. Usted tiene que entender que el idioma es diferente. La historia, la historia completamente diferente, el momento en el que estaba. La cultura, judíos e israelitas y romanos, va a ver usted ahí. Y después, en el siglo I, a finales del siglo I, perdón, a mediados finales del siglo I, hay dos distinciones, los cristianos judíos y los cristianos helénicos. ¿Cierto? Que eran los famosos gentiles. Dos tipos de cultura va a haber en el Nuevo Testamento. En el antiguo va a haber la cultura enteramente judí-israelita. La gramática es importante, lo vamos a ver luego, no voy a hacer énfasis aquí. El tiempo, obviamente, una barrera de dos mil años de distinción y la geografía. Parece que no, pero afecta directamente, por ejemplo, viajé, qué significa que él haya viajado tanto tiempo, qué significa que esté aquí, que esté allá. Todas estas brechas, hermanos, nos sirven para hacer un tránsito necesario, ¿ok? para traer el ayer, sacar el jugo y entender el principio escritural hoy. Ahí usted va a poder entender, usted mismo, yo no lo voy a influenciar en nada, usted mismo va a decir, bueno, que las primicias son bíblicas, que si los diezmos están vigentes, que si esto por aquí, que si esto por ahí. Usted mismo va a hacer el ejercicio. ¿Y saben qué cosa les va a ayudar muchísimo? Que no se preocupen, que también les voy a explicar. Esto me cambió a mí la perspectiva de leer mi Biblia, hermanos. La teología de los pactos o la teología pactual. Esto es enteramente, esto se conoce en diferentes denominaciones con nombres diferentes, pero viene a ser lo mismo. El dispensacionalismo, teología pactual, teología de los pactos, pero esta aquí me parece que es la más preciosa. Inclusive hay libros enteros escritos por eso y yo les puedo recomendar. ¿Qué es la teología de los pactos, hermanos? Pónganse, pónganse estas gafas. Esto les va a cambiar la panorámica. Hermana, usted no puede coger la ley de Moisés y aplicarla al nuevo pacto de hoy porque Dios cumplió la ley, definió la ley, una libertad en Cristo. Por eso Gálatas es tan enfático, Dios es tan enfático cuando inspira a Pablo en Gálatas y le dice, ya no estamos presos de la ley, era un pedagogos. Hermanos, dejen de estar poniendo a la gente a circuncidarse y a decir qué es lo que tienen que comer y lo que no tienen que comer. No hagan eso porque eso ya pasó. Hoy en día, la gran piedra de tropiezo, hermanos, para nosotros los cristianos al leer la Biblia es eso, que nosotros cogemos el Antiguo Testamento y lo queremos aplicar a veces a hoy poniendo cargas sobre los cristianos sin darnos cuenta qué ropas, qué no sé qué, qué comidas, qué la forma de comportarse, muchas cosas, hermanos. Nosotros tenemos que leerlas en su contexto. Miren, pacto Noé, evidentemente había un pacto con Noé, un pacto con Abraham también completamente diferente. Ustedes tienen que leer la Biblia en ese pacto. No puede ver con gracia, con la gracia de hoy el nuevo pacto, no puede ver, a pesar de que la gracia ha estado siempre, usted no tiene que ver que hay una distinción entre el nuevo pacto y el pacto de Abraham. Esto es la gran pieza de tropiezo, la gran piedra de tropiezo, por ejemplo, para los que dicen, es que tiene que guardar el sábado, hermanos, nosotros no tenemos que nada. Que no, que hay que guardar el sábado. Entiendan esto, miren, estas dos palabras que les voy a decir son importantísimas. El Antiguo Testamento, anótelo por ahí, el Antiguo Testamento es una narración histórica. El Nuevo Testamento es prescriptivo. Repito, 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 para el que no lo entendió. Todo el Antiguo Testamento es una narración histórica, ¿sí? De cómo Dios se relacionó con el pueblo, con el pueblo. Sí, hermano, pero es que en el Antiguo Testamento está el Éxodo, el Levítico, hay algunas leyes. Sí, exactamente. Eso es importante también. Pero entienda eso, que hay unas leyes ceremoniales, ¿cierto? De ceremonia, de que vestirse así, hay que lavarse las manos, la expiación, hay que dar una vuelta al templo, hay que mirarnos, orar tantas veces al día. Eso es un contexto. Pero eso son leyes, eso son como normas, normas para un pueblo en un momento específico. Hoy en día, solamente que queda, según los grandes teólogos y según la teología coherente y del nuevo pacto y la teología de Pablo y de Jesús específicamente, el nuevo pacto es que nosotros estamos llamados a seguir, es la ley moral de los diez mandamientos. Ay, pero si de los diez mandamientos hay uno que dice que guarde el sábado. Recuerda que el sábado es una ley ceremonial para un contexto, para cuidar al pueblo del Señor, del desgaste de esa época. Entonces, ya no aplica a ley moral. No, que el sábado, que sí, que no, que no, hermano, usted no tiene que seguir esas leyes ceremoniales, morales, ¿ok? Antiguo Testamento, Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, histórico, descriptivo, Nuevo Testamento, prescriptivo, ¿qué es la prescripción? Cuando usted le manda una prescripción médica, usted va a la farmacia y usted ejecuta. Cuando usted prescribe algo es que le están mandando a hacer algo, una receta o algo. Entonces, en el Nuevo Testamento está lo que estamos llamados a hacer. ¿Y qué es lo que estamos llamados a hacer? Amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente y esa relación personal con Dios te da el suficiente discernimiento para usted con un buen manejo escritural del Nuevo Testamento. Usted pueda tomar decisiones. Y miren que esto les va a cambiar la cabeza. Voy terminando. Voy terminando porque quiero abrir la sesión de preguntas. Concentrados, pues, yo sé que ya estoy hablando bastante, quizás estoy enredando a uno que otro por ahí, pero concentrados acá. Si usted entiende lo que yo voy a explicar acá y no ha entendido lo que llevo explicando 45 minutos, no se preocupe, usted ganó el día. Vamos acá. Camino de Maús. ¿Ok? Contesto. Contesto, mis queridos hermanos. Jesús iba caminando con el contexto. Él le había resucitado ya. Lo habían crucificado y le había resucitado. Se le apareció a las, a las, a María y no me acuerdo, María, María, no recuerdo bien, perdón, María y Marta creo que era. Se le apareció, ellas lo vieron, les digo, va y cuenta a los discípulos. Entonces estos tipos iban caminando de Maús, eran dos maestros, eran dos discípulos de Jesús y de sus apóstoles. Iban caminando así tristes y Jesús se les apareció, pero dice la Escritura y no lo podían ver. No lo podían ver, dice la Escritura. Y, y, y después el de, eh, versículo, a ver, he visto una edición, pero entonces, aquí está, 22. Entonces ellos le venían diciendo a Jesús, no, ese, eh, tú debes ser el único que no conoces, Jesús el Nazareno, quien fue varón y profeta poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo pueblo, 20. Y como entregaron los príncipes y sesedores de nuestros gobernantes a sentencia, ¿cierto? Lo mataron y muerte y le crucificaron, 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir Israel y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes días fueron al sepulcro, al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto la visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Importante, concentrados, 24. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Versículo 25. Entonces él les dijo, oh insensato citarlos de corazón para creer lo que los profetas habían dicho. ¿Qué es lo que los profetas han dicho, hermanos? La escritura. Versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y que entrara su gloria. 27. Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Hermano, yo no sé si usted entendió. Yo le pido al Espíritu Santo ahora, muy seriamente, que les dé revelación de mis queridos hermanos, porque cuando yo entendí esto me cambió la forma de leer la Biblia. Vuelvo y repito. Él los regaña y les dice, ustedes son unos insensatos, no a ellos, a nosotros, porque nosotros vemos la escritura, están los profetas y nosotros no creemos. Entonces él les dijo, hermanos, miren, miren chicos, ustedes son unos necios, miren lo que dice Moisés, siguiendo por los profetas, lo que dicen de quién, de mí, de mí. Entonces la Biblia no se trata de Josué, ni de Moisés, ni de los profetas, ni de David. Yo no puedo hacer una predicación dominical hablando solamente de Josué, de lo grande que fue y de un personaje, por ejemplo, José, José, Abraham, yo no puedo hacer una enseñanza, yo tengo que buscar a Cristo en esas enseñanzas. Esa es la predicación desde el siglo III hasta el de hoy, Cristología, anótelo por ahí, estudie Cristología, para que usted busque a Cristo en la escritura. Les voy a poner, voy a dejar de compartir pantalla porque hay un videíto, no lo tenía planeado, pero yo sé que este videíto les va a cambiar un poquito la perspectiva también. A ver, a ver, a ver. Concentrado, no se me desconcentren, perdón, esto no estaba planeado. A ver, ahí está. Ya, ahora sí. Se me tragó. Ahora sí. Ok, concentrados aquí. Daniela, me dice si se escucha, por favor. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac el hijo de risa de gracia que no solo fue ofrecido por su padre en el monte sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos para que al igual que Jacob solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual inocente perfecto indefenso inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo el verdadero profeta sacerdote y rey el verdadero Cordero y sacrificio la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas es un solo narrativo que nos señala a una persona a Jesús. Bueno no se preocupen ya abro comentarios ya hablamos comentarios no se preocupen concéntrese concéntrese que vamos terminando ese video se los comparto no se preocupen cerré el chat por la distracción entonces jugámonos de pie cantemos al señor no llegué ya miren lo que dicen al final no ardía nuestros corazones mientras nos hablaban el camino uy se me eriza la piel hermano miren lo que dice en la frase final no ardía nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las escrituras uff tú tienes que hacer eco en tu corazón hermano de verdad o sea es eso yo cuando voy a la escritura yo busco a Jesús yo busco a Jesús en la palabra del señor obviamente no en toda la escritura está Jesús es que tiene que estar la palabra Jesús no no es el principio es la gracia del señor es el mensaje principal hay un concepto que vamos a estudiar más adelante que se llama inerrancia bíblica anótela y vaya leyendo inerrancia bíblica y mucha gente que la biblia que en esta coma se equivoca que no se equivoca que es literal que no es literal hermanos el propósito ley hermenéutica bíblica el propósito principal en lo que la biblia no le erra en su mensaje es en la salvación del hombre a través de la persona de Jesucristo como decía como decía el video quién es Abraham quién es José es un reflejo de Jesucristo es un reflejo incompleto le voy a contar una anécdota personal cuando yo estaba bien neófito en la fe en una iglesia quizás su énfasis era más experiencial que escritural que no está mal pero creo que hay unos que estamos llamados a otras cosas hermanos yo me la pasaba buscando ilusiones en la escritura yo no tenía ni idea que había que buscar a Jesús no tenía ni idea de una formación teológica y vivía detrás de las emociones y de buscar algo que me hablara a mí a mí a mí a mi corazón la teología cristiana usted no vaya a la biblia buscándose usted mismo busca a Cristo si ven por qué a veces ustedes me ven publicando cosas un poquito fuertes ustedes saben que mi lenguaje es un poquito crítico pero no es mal intencionado Dios examine mi corazón y me hable si estoy mintiendo de que mis intenciones enteramente no es hablar mal de las otras denominaciones ni señalar con mala intención a personas que quizás no tienen una formación para enseñar bien la biblia pero el principio escritural de toda la palabra de Dios es eso hermano es la gracia de Cristo cuando Jesucristo resucitó dice la escritura que bajó al infierno y levantó desde la generación de Abraham la gracia de Dios no fue por obra fue por gracia todo es por la gracia del Señor ¿cierto? para que nadie se gloríe avanzamos un poquito ya voy terminando vamos a un ejemplo ok vamos a hacer un pequeño ejemplo hermanito de no de buscar a Jesús o bueno si de buscar a Jesús pero también otro ejemplo para 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 ver cómo se resume más o menos lo que nosotros estamos hablando algo algo muy común que yo veo en redes sociales no juzgar el juzgar a los demás y es como si leyéramos Lucas 6 al 37 si lo leyéramos nada más al primer versículo no juzguéis ya no juzgue no hay que juzgar pero ¿qué dice el principio de contexto? lee el pasaje completo dice no juzgue para que no sean juzgados ah ya eso es otra cosa pero además dice porque el juicio con el que juzgas seréis juzgados y con la medida que ustedes me dicen serás medido y por qué miras la paja de tu hermano y no echáis a ver la viga en tu propio ojo si ven estoy leyendo completo y cómo dirías a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo hipócrita saca primero la de tu ojo y entonces vas a ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano si ven entonces la biblia Jesús este está hablando Jesús aquí está hablando Jesús Jesús no está diciendo que es que no juzguemos Jesús te está diciendo es que no juzgues hipócritamente si uno puede de hecho ni siquiera podemos hacer un juicio de condenación nosotros emitimos el juicio de Dios que está en la palabra de Dios para que la gente no pelee con tu juicio sino que pelee con el juicio que ya Dios estableció si ven esto es importante con estas objeciones usted puede con estas con estas como sería con estas malas interpretaciones imagínese un devocional que te diga no juzgues o una enseñanza que te diga no juzgues está sacando el texto de contexto por eso lean los pasajes completos ahora otra herramienta es los pasajes paralelos miren otro ejemplo pasajes paralelos bueno la biblia tiene que decir en varios lugares sobre juzgar en que otro lugar de la biblia habla de no juzgar nosotros vemos por ejemplo en Mateo 6 16 perdón el pasaje paralelo está es a ver aquí aquí Juan 7 24 habla de juzgar también y que dice Juan 24 ya se aclara más el panorama cuando usted no hace doctrina en un solo pasaje sino que busca otros pasajes que hablen del mismo tema no juzgue según las apariencias sino juzgue o juzgad con justo juicio ya les cayó el 20 1 leer contexto completo 2 leer pasajes paralelos con esto usted se evita un montón nada más con estas dos cositas con estas dos cositas leer el pasaje completo y buscar pasajes paralelos que hablen del mismo tema uff con eso usted va y ahí tenga ahí tiene para que se entretenga un buen rato de verdad que sí ¿listo? ahora ah no pero es que la mucha letra mata y el espíritu vivifica una objeción común es que es que nosotros no podemos limitar a la metodología humana en la lectura de la escritura porque es que la escritura es un libro un libro textual humano pero también espiritual pero hermanos la hermenéutica ni siquiera la metodología hermenéutica contextual no dice no está no está diciendo lo contrario lo que pasa es que la misma escritura debe ser probada por la misma escritura usted busca 1 Corintios 14 Tesalonicense 520 y nos muestra que la Biblia nos dio el estándar para probar la misma revelación pues nadie tiene autoridad dice esto lo escribió un hombre muy serio él es de las asambleas de Dios Craig Keener un gran erudito hay mucha gente que me escribe es que yo voy a una iglesia pentecostal y es que yo soy una iglesia carismática y aquí no casi no aquí no predican la palabra hermano yo me quiero cambiar de iglesia estoy aburrido hermano usted no conoce su tradición teológica porque hay hay pentecostales que saben la teología pentecostal tradicional la clásica son eruditos hay gente seria Gordon Fee por ejemplo un crack Keener es un maestro entonces lo que pasa es que obviamente por ser denominaciones pues quizás tus maestros de casa tu iglesia pero no quiere decir que quizás sea un llamado para ti para que tú te formes y fortalezcas tu iglesia local no te avergüences de tu tradición teológica al contrario al contrario busca fortalecerla porque si Dios te sembró ahí fortalécete para fortalecer a tu iglesia local puede ser un llamado que el Señor te está dando ay es que yo soy carismático en la iglesia carismática hay muchos carismáticos que yo quisiera tener al menos un 10% un 5B con eso me conformo un 5 de la sabiduría que tiene por ejemplo ese tipo Keener que es carismático a mí me gustaría pero bueno ya yo llevo más o menos tiempo estudiando y yo honestamente yo prefiero abrazar un poco una teología más de un enfoque reformado a mí me parece que la teología reformada tradicional es la que más se parece a la escritura del Nuevo Testamento yo personalmente ese es mi juicio de valor usted puede tener su juicio de valor también personal ¿listo? y muy importante mis queridos hermanos y con esto voy terminando respondiendo ante Dios hermanos mire esto es muy serio lo más serio que voy a decir esta noche hermanos si usted dice que habla de parte de Dios tenga cuidado porque la escritura le está diciendo a usted que muy puntualmente y en varios pasajes y de manera sistemática que usted va a dar cuenta de lo que va a decir de lo que va a decir lo que dijo y lo que enseñó la vida en la escritura dice que los maestros serán juzgados más severamente usted cuando cuando es líder cuando lleva un proceso en la iglesia está liderando procesos usted está pastoreando las ovejas del Señor no son sus ovejas no es su iglesia es la iglesia de Cristo y usted va a dar cuentas imagínese que usted coja la Biblia y usted coja un domingo y predique lo que no dice la Biblia uno qué vergüenza ante Dios y qué responsabilidad ante Dios ¿por qué? porque la falta de contexto en un pasaje es falta de estudio falta de preparación de su sermón dominical usted va a dar una conferencia hermano tenga cuidado los pasajes que usted usa porque a veces cogen y bueno el pasaje principal está en el contexto el segundo pasaje está en el contexto pero ay es que me da pereza buscar los contextos de los otros pasajes entonces voy a agregar este pasaje y recuerde que hay una linealidad en los pasajes todos los pasajes tienen que estar en contexto no unos y unos no porque usted va a enseñar algo que Dios no dijo entonces imagínese que usted va a enseñar algo errado qué vergüenza con Dios y qué responsabilidad con el Señor mucha gente enseña que es que con una oración te vas a salvar hermano eso no dice la Biblia porque la salvación no es por obra ninguna ni siquiera los católicos ni los metodistas ninguna tradición teológica te dice que tú te salvas por tus obras ninguna lo máximo que dice la iglesia católica es que tú tienes fe creo que la teología arminiana sin ser gran estudioso de la teología arminiana pero lo máximo que te dicen es que la salvación es por la gracia del Señor y tú con obras la mantienes porque la puedes perder eso es lo máximo lo que más llega pero en ninguna parte le dicen aquí que por tus acciones tú te salvas ni menos por una oración y es muy común decir que una oración te va a salvar hermano eso no lo dice la Biblia ojo con los textos en contexto hay un librito que le va a ayudar mucho también vamos a hacer un par de ejercicios con él que se llama textos en contexto creo que está como en 1, 2, 3 dólares máximo 5 en Kindle esa herramienta yo se la voy a dar al final al final de toda esta sesión en la clase número 4 para allá el 27 de diciembre voy a tener una clase solamente herramientas para que usted aplique todo lo que hemos aprendido es muy serio hermanos que lo que usted va usted va usted está interactuando con la iglesia del Señor la iglesia está viva no es una comunidad lo que usted proyecta en redes sociales si usted se la pasa compartiendo contenido en redes sociales sea serio con lo que está haciendo porque un mensaje puede confundir a las ovejas del Señor puede dispersar a las ovejas del Señor entonces desesperadamente tenemos que correr a estudiar la escritura bien para cuando cuando vayamos a rendir cuenta de nuestro Señor que amamos que supuestamente amamos con nuestro corazón y le servimos tengamos cuidado con lo que vamos a decir con sus ovejas finalizo con esto uno de ustedes me preguntaba hermano ¿qué Biblia? ok listo ya quiero estudiar la Biblia tengo un presupuesto aquí hermano tengo una guinaldo ¿qué Biblia compro? termino con esto ¿qué Biblia compro hermano? bueno hermano no hay una Biblia no hay una Biblia enteramente perfecta por lo que yo les dije a ustedes la Biblia el canon protestante nos muestra que la Biblia en sus libros es infalible pero las traducciones no es que sean infalibles las traducciones tienen que ver con un enfoque hay unas casas editoriales entonces no que la Reina Valera que la T no sé qué bueno esto es más o menos como opera no hay una Biblia no hay una Biblia perfecta no hay una traducción perdón una traducción perfecta sino más bien con un enfoque y usted según su nivel de nivel teológico su nivel de aproximación de escritura según su nivel de hábito yo le voy a hacer estas recomendaciones tenemos las Biblias LBLA NBHL que son que son Biblias que por ejemplo la palabra y las comay te la traduce como hacer propiciación nace como una contextualización pero una traducción muy fidedigna o sea traducen en contexto a veces traducen literal y a veces traducen en contexto para aproximárselo más fielmente a la traducción al idioma original también tenemos la Reina Valera que la Reina Valera es muy literal la Reina Valera es literal o sea palabra puesta trata de ser muy fiel a esa expresión por eso a veces mucha gente se le complica reír una traducción como la Reina Valera 1960 que gusta mucho si usted es fiel a la Reina Valera a mí me parece que es una Biblia que nos ha bendecido mucho pero hermano yo no le recomiendo usar la Reina Valera 1960 al menos cómprese la contemporánea que la última revisión fue en el 2015 que te contextualiza un poquito más el pasaje y no es tan literal no es tan rígida y están las Biblias por ejemplo como la Dios habla hoy la TLA que son Biblias con un enfoque cultural por ejemplo voy a poner un ejemplo más o menos así de que me acuerden hay pasajes que te dicen horno, pan cosas así pero en esa cultura el horno y el pan tienen una connotación diferente como tradición familiar cosas así entonces lo que te hace TLA y de 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 Dios habla hoy es ponerte el pasaje en su contexto eso es como una Biblia como para o para personas que están iniciando que quieren entender bien yo recomiendo al menos tener estas las tres versiones tener las tres versiones tenga una LBLA una Reina Valera una TLA puede tener las tres versiones y usted cada vez que usted le haga ruido un pasaje que no entienda usted coja las tres Biblias y téngalas abiertas entonces lo mínimo es tener una versión de cada una de Biblias contextuales literales contextuales repito literal contexto lo más fiel lo más fiel posible cuando es literal trata de ser literales cuando son contextuales trata de ser contextuales o sea como un híbrido las Reinas Valeras son muy literales y las y las TLA y las Dios habla hoy son muy son muy culturales como que quieren ponerte en contexto ¿sí? entonces mucha gente nueva usa mucho estas TLA yo no recomiendo que se casen con ninguna sino que vuelvo y repito y hay otra que es la TVX la TVX es como la como la la de más alto perfil pero es un poquito como como avanzada entonces yo les recomiendo más o menos esta Biblia ¿listo? con eso terminamos por hoy hermanos como les digo es como un abre bocas la próxima clase que vamos a tener así nos vamos a definir para que usted se organice no los quiero saturar yo sé que tienen mucho que meditar mucho que revisar pueden rever esta clase el día de mañana en la mañana va a tener la videograbación subida y las diapositivas también subidas ¿qué vamos a hacer en la próxima clase? vamos por grupos yo los voy a separar a ustedes por grupos voy a hacer más o menos unos 10 grupos y yo les voy a dar un pasaje a cada uno de los grupos usted va a hacer el ejercicio un ejercicio contextual después volvemos a la sala principal y vamos a tener los representantes de cada grupo y vamos a ver cómo examinamos y cómo realmente es la interpretación bíblica un pasaje va a ser emocionante les va a encantar les va a encantar ese ejercicio y después del ejercicio vamos a tener usando el libro de romanos estas herramientas ¿qué son los estudios y títulos? ¿qué tienen que ver las fechas y las ocasiones? vamos a hacer hermenéuticas ¿qué son los géneros literarios? distintivos literarios características y temas principales teología general del libro la historia del libro en la biblia hay que buscar a Cristo en el libro lo que hablamos ahorita ¿verdad? buscar a Cristo en el libro antecedentes interpretativos por ejemplo como comentarios bíblicos al que dijeron estos 2000 años de esa interpretación y bosquejo del libro busca cómo está estructurado el libro ¿verdad? vamos a ver unos canales de YouTube unas herramientas esa es la próxima clase o sea de hoy en ocho la tercera sesión esta tercera sesión si es jugosa esto es para la gente un poquito más adelantada si de pronto usted tiene una formación más capacitada después que hagamos el ejercicio aquí yo lo voy a saturar un poco porque aquí vamos a ver lo que les dije hoy una interpretación profunda vamos a ver hermenéutica de manera técnica o sea técnica técnica nivel licenciatura en seminario vamos a ver la teología pactual ¿qué es la teología pactual paso a paso? lo que les comenté ahorita vamos a estudiar esto es importante el estudio de palabras no es lo mismo por ejemplo la palabra caballero hoy a la palabra caballero en el siglo XVI ¿verdad? hay que ver ese hay que estudiar palabras vamos a ver intertextualidad que también es una conexión como lo que hicimos ahorita a ustedes les pasa que ¿y cómo hacen esos hermanos para conectar este pasaje y después se van para el Nuevo Testamento? eso es delicado ¿recuerdan los pactos? bueno primero hay que entender los pactos para poder hacer buenas conexiones intertextuales dentro de la misma texto porque la Biblia es un conjunto de libros no un solo libro es un conjunto de 66 libros el eco bueno después lo explico y la última sesión hermano es una sesión que vamos a tener ¿cómo consigo yo herramientas gratis? ¿cómo yo uso mi computador? software hardware un montón de cositas para estudio personal gratis y pagas yo les recomiendo que usted invierta en algunas cositas si usted no tiene bueno no importa también hay herramientas gratuitas para estudios bíblicos para que usted aplique todo lo aprendido acá y el final unos consejos finales de mi parte y vamos a tener un sorteo les vamos a regalar creo que son como 5 libros que nos prometió el hermano 5 libros para ustedes pero esas personas solamente van a obtener los que hayan asistido enteramente yo estoy aquí guardando el registro de asistencia y los que cumplan con las actividades con las participaciones en la tercera clase también vamos a tener unas aplicaciones móviles para que usted evidencie lo que está aprendiendo aquí porque al final vamos a crear una especie de esto si va a ser muy ético de su parte vamos a crear un certificado automático entonces usted si cumplió usted llena unos requisitos usted obtiene su pequeño diplomita del club de lectura apologética del club de el club de apologética usted va a tener su certificado con la cantidad de horas para que usted ya se lo ponga como que usted tenga su cartoncito de que usted hizo un curso de más o menos unas 16 horas de estudio bíblico de la Biblia en su contexto y con esto termino mis queridos hermanos veo sus caras un poquito como no sé ¿todo bien? ¿no dije nada loco? ¿sí? ¿todo bien? ok vale perfecto vale voy a abrir nuevamente el chat perdón cerré el chat porque estaban ustedes estaban ustedes perdidos me estaban escribiendo todos a mí oyeron para que se pudieran para que sepan espérense un minuto quiero escucharlos quiero escucharlos un poco vamos a levantar la manito yo les activo el micrófono no sé si alguien quiere hablar a ver Mercedes ah pero yo te tengo ahora sí ahora sí puedes activarlo perdón te tenía ahí hola ¿cómo están? buenas noches sesión de preguntas tengo apagada la cámara porque ya estamos tarde de noche acá en Argentina así que estamos por dormir nada quería comentar solamente una cosa respecto a lo que usted estaba explicando una vez me pasó con un texto que está en segunda de reyes 625 que había un gran hambre en Samaria y la Biblia la Reina Valera 60 dice que tuvieron que comer estiércol de paloma y yo en ese momento me quedé re sorprendida porque yo me imaginé realmente estiércol de paloma y realmente eso es un es un fruto de de algarroba y eso era lo que comían pero para el contexto para el 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 pueblo hebreo ellos lo llamaban así cap o estiércol de paloma entonces ok buen dato eso me generó en ese momento una confusión pero la nueva traducción viviente y ahí lo explica de otra forma con otras palabras en el TV ajá entonces ahí aprendí a leer distintas versiones para no confundirme bueno ese era un ejemplo que me acordé excelente muy buen ejemplo yo no me sabía ese dato no 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 recuerdo haber leído para que vean si bien hay que estudiar hermano Iván hola que tal a todos este si mira mi pregunta es este referente a a lo que hablabas de de hablar con el contexto ponerle atención al contexto no sé si tengas algún libro o no sé de dónde pudiera encontrar el contexto del del libro ¿no? por ejemplo de repente que alguien se predica de romanos por poner un ejemplo ¿dónde puedo encontrar el contexto de ese libro? por ejemplo ¿qué lo escribió? ¿el año? ah vale esa es una muy buena pregunta hay varias herramientas biblias de estudio biblias específicas libros específicamente que te hablen externamente por ejemplo a ver yo te voy a mostrar una voy a presumir mi biblia amigos me costó un montón me costó un ojo en la cara la buena la buena ay gloria a dios que me permitió ahorrar por esta duré ahorrando como tres meses para comprarme esta hermano para que aquí el dólar está por los cielos bueno así se ve mi cámara aquí hermano mire esta biblia que está aquí es una biblia de estudio muy seria no sé si voy a enfocar un poquito no sé si se enfoca biblia de estudio de la reforma yo recomiendo esta esta es una biblia muy barata tiene está muy apegada a la tradición reformada evidentemente pero que tiene esta biblia a ver te muestro que lo vamos a estudiar también oye a ver a ver a ver vamos para vamos porque nosotros vamos a hacer un ejercicio con romanos hay que estudiar romanos si usted es cristiano y usted no estudió romanos hermano usted 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 está usted está cojo oye mire romanos dicen los grandes teólogos personas por ejemplo como lutero san agustín calvino dicen que romanos marty loy jones romanos es el evangelio condensado y mira no sé si se puede ver ahí ahí se va enfocando un poquito si ahí se ve si ves en romanos puede ver el título la fecha el año aproximado si que más lo vamos a ver en esas creo que en la tercera sesión género literario eh si ves si si entonces en las biblias en estas biblias de estudio la mayoría de biblias de estudio ah no pero es que usted le tiene rabia a Juan Calvín bueno cómprese otra aquí hay otro también por ejemplo este tiene exactamente lo mismo esta es arminiana esta biblia es de una tradición más arminiana pentecostal arminiana tiene exactamente lo mismo pero con un enfoque teológico arminiano pero también tiene cultura tiene todas esas cositas eso lo vemos en la última clase ok muchas gracias ahorren ahorren para cuando yo termine cuando terminemos esto usted puede coger por ejemplo o comprarse herramientas como esta miren esta que comentarios bíblicos que todas esas cosas miren esta directamente el griego una interlineal usted ya ahí con esto se ahorra con texto lo que decía la hermanita no que esta palabra significa no ahí está usted mismo va a ser palabra por palabra que dice el griego y que dice el español allá abajo entonces ahorrar un montón de malinterpretaciones hermano muchísimas ok perfecto usted vaya ahorrando vaya haciendo el ejercicio con calma con paciencia y al final usted va está esta herramienta está estas pagas si su condición económica es factible puede comprar esta si usted de pronto no tiene usa estas herramientas gratis y así poquito a poquito porque también hay páginas web y app webs que vamos a ver al final vale César buenas noches para todos buenas noches Jonathan en primer lugar bueno agradecerte por enseñarnos con humildad creo que eso tenemos que valorarlo mucho siento mucha inquietud y a veces como incomodidad en muchas de las cosas que estabas mencionando no por lo que decías sino por por todo tal vez el proceso de de deconstrucción en el que vamos a tener que ingresar muchos que venimos de tradiciones como como las que ya has mencionado allí básicamente quería preguntarte si consideras que la hermenéutica de alguna manera es infalible es decir que si utilizando bien la hermenéutica siempre vamos a llegar a la verdad que Dios quiere revelarnos a través de la Biblia y lo otro es qué hacer hoy día con las enseñanzas que estamos escuchando en nuestras propias iglesias o en iglesias que más bien amamos donde nacimos pastores a los que por supuesto apreciamos y queremos y sobre todo honramos como líderes qué hacer cuando cuando comencemos a conocer toda esta verdad a través de esta herramienta o la verdad que Dios nos quiere mostrar a través de la Biblia ok vale muy buenas preguntas bueno evidentemente yo te decía hoy que grandes hermenéutas grandes hombres del Señor le han errado y le seguimos errando porque esa es una gran objeción por ejemplo contra la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica ellos dicen que ex cátedra ellos son infalibles hermanos pero eso va en contra de toda la teología bíblica por nuestra condición pegaminosa tenemos una visión distorsionada de la realidad y a pesar de que nacemos de nuevo tenemos fragmentos de nuestra naturaleza caída estamos luchando con el pecado y uno de esos pecados es la la idolatría la arrogancia de no ver de no buscar a Cristo de estar velados y todo el tiempo inclusive levantarnos todas las mañanas y buscar un versículo para satisfacer nuestros deseos esa es una tendencia entonces infalible no somos la metodología hermenéutica vuelvo y repito es un arte mi querido hermano entonces tú vas de manera gradual creciendo yo aún hoy con muchas herramientas estudiante yo soy profesor no les hablé mucho pero yo soy profesor de lingüística soy profesor hace más o menos 10 años de español tengo mucho tiempo relacionándome con textos y yo todavía le sigo encontrando a la Biblia le sigo encontrando muchas cosas que yo mal interpretaba como tú dices las palabras casi no me gusta una palabra muy progre pero sí me estoy deconstruyendo casi todos los días todas las mañanas me voy reformando me gusta más esta expresión me reformo en qué sentido vuelvo a la palabra del Señor y la lamino en un contexto y me alimento de manera intelectual pero más que todo de manera espiritual con la palabra del Señor si me leo dos capítulos de un libro me leo tres de la Biblia ¿cierto? y ahí de manera de manera gradual y poco a poco y no siempre vamos a ser más honestos aún yo, yo esto soy yo yo no todos los días me siento a leer mi Biblia y hacer todo esto que les estoy compartiendo no, son momentos a la semana tres, cuatro veces máximo hay días en donde yo cojo mi Biblia hermanos y la entiendo y wow Dios me habló y hay días que yo leo y no no hermano no sé qué me pasó y yo descanso el Señor leí un pasaje no pasé de ahí entonces tampoco nos carguemos tengamos esa humildad esa marcedumbre esa es como la hermenéutica la hermenéutica realmente no es que sea infalible o no falible la hermenéutica es una herramienta no podemos meter en la categoría de falible o infalible es una herramienta según el nivel del hermenéuta entonces no es realmente algo que le podamos dar esa categoría pero los humanos si somos falibles somos infalibles somos falibles perdón ahora la segunda pregunta que me decía hermano y qué hacemos si estoy en una iglesia hermano les voy a dar un gran consejo que yo a mí yo les voy a abrir mi corazón a mí me echaron de mi interior iglesia a mí me echaron si usted no sabía eso a mí me echaron me echaron por dos razones porque yo tengo cierto alcance en redes sociales ahí el señor como que me ha promovido entonces yo venía leyendo por ejemplo a MacArthur leyendo a por ejemplo a Timothy Keller que es muy sano recomiendo mucho venía leyendo por ejemplo consumiendo muchas prédicas de Paul Washer cosas así entonces yo me estaba volviendo como ese legalista yo ponía mis tweets que iban en contra de toda la teología de mi iglesia pues yo no lo hacía Dios sabe que yo no lo hacía con mala intención pero a pesar de que yo no lo hacía con mala intención la acción estaba en contra de mi iglesia entonces a mí me hicieron como un reporte porque yo era una figura visible en la iglesia yo era líder de una red de hombres casi como medio pastor casi entonces yo tuiteaba y tuiteaba y ponía frases y ponía memes me hicieron una carpeta me hicieron una carpetica y un día me sentaron ven acá me dijeron un zoom este qué está pasando yo no yo estoy viendo qué es esto qué es esto que ustedes enseñan esto y yo veo la Biblia de esto hermano entonces no me siento bien entonces me dijeron así me dijeron hermano mire si usted mejor déme entrégueme su título de líder y coja para otra iglesia me dijeron así lo que no es bíblico porque la Biblia dice te llamamos atención te damos una advertencia después te presentamos ante la membresía ante la comunidad local y la comunidad de Calde no me hicieron ese proceso sino que me echaron porque yo era como una especie de como un retoño malo que estaba creciendo y para afuera me echaron yo hubiese si pudiese volver atrás yo hubiese hecho las cosas diferentes yo creo que hubiese salido porque creo que no hubiese permanecido entonces yo creo que hay una decisión hermano esto es experiencia personal no lo tomen sino que usted vaya a su Biblia y primero primero pregúntele a Dios esto es personal lo que yo le acabo de comentar ahora te voy a dar un consejo un poquito como lo he escuchado a muchos grandes sabios maestros confiables del Señor que interpretan mismo la escritura ellos dicen hermano primero usted sienta en paz con el Señor es que no se trata de la iglesia que a ti te gusta porque no vas a encontrar una iglesia perfecta hermano primero sienta el Señor te quiere en esa iglesia pregúntaselo a Dios si no es la iglesia que a ti te parece más central en la escritura más cristocéntrica siéntete en paz con el Señor cuando tú te sientas en paz si el Señor te incomoda y te dice muévete muévete somos fieles al hombre o somos fieles al Señor entonces se nos enseña muchas veces en las iglesias de que es que nosotros tenemos que honrar la autoridad y sí pero si honrar la autoridad me hace ir en contra la palabra de Dios entonces yo no estoy honrando a Dios estoy honrando a un hombre entonces usted tiene que pedir oración en discernimiento de eso que le muestre el corazón de su pastor porque hay pastores que están errados sí están errados pero son pastores que tienen un espíritu enseñable que son receptivos que se dejan hablar cójale y regálele libros vea indirectamente cómprele este librito yo le recomiendo este librito si es un pastor se llama hermenéutica Rob Haskell regále este librito como indirectamente como pastor vea le regalo este biblio cuando él lo vaya a leer va a decir que no usted no sabe leer la biblia pero usted haga el ejercicio regále este librito ore por él apóyelo mándale un videíto mándale otro videíto y ore el señor va guiando si en última instancia el principio escritural es ese si te hace ir en contra de la palabra de Dios y de tu conciencia estás pecando ok vale ya gracias hay un montón de manos levantadas mis queridos hermanos vamos a ver que hora es bueno nos quedan ya nos pasamos nueve minutos porque la idea es hacer la hora y media voy a responder dos preguntas más este pero ahora tengo un dilema que no sé quién levantó primero alguien tiene una pregunta así que diga no hermano tiene que responderme esta esta es debido a muerte me voy para el infierno si usted no me contesta alguien tiene una pregunta urgente valida lo otro como un legítimo y usted vea si si es una pregunta realmente que se puede responder después o ahora muy urgente hay varios levantaron la mano gracias que amables hay unos que insisten con la manito arriba ok textos en contexto como se llama su autor se llama me están mandando mensajes directos a mí traten de mirar la configuración para que lo abran en el chat el texto es en contexto creo que el editor es Namun apellido Namun es de coalición por el evangelio bueno hay unos que dígame hermana Jairo Jairo que quién es Jairo ah Jairo Jairo Namun Jairo Namun es el editor porque Jairo Namun texto es en contexto eso bueno ahora sí manito levanta quiero saludar a mi hermana Aldi y Quique cómo están hola súper bien de verdad que nos encantó la clase fue de mucha bendición para mi esposito y para mí hasta ahorita no tenemos dudas vamos bien dudas así como la que comentaste de que que no podamos dormir esta noche ok pero sabemos que sí mucho gracias por tomarte el tiempo y estamos todos bien contentos ok vale me gustaría que usted más adelante comparta un poquito de lo que hace porque hace un contenido muy bonito muy serio también muy profesional entonces más adelante ojalá puedan compartirnos sus espacios y hablarnos de lo que hace de verdad que se los agradecería muchas gracias bueno siguen manos levantadas yo le voy a la oportunidad a mi hermanita Paola PH sí para ir terminando hola hola a todos gracias Jonathan por la oportunidad este pues yo no sé si mi pregunta tiene que ver con la hermenéctica directamente o pues también está relacionada con el tema de la la defensa de la fe a mí me hace mucho ruido el tema de que yo irle a compartir a una persona sobre el evangelio y le voy a hablar acerca de un libro que ha sido escrito por hombres que ha sido copiado y traducido por hombres que ha sido organizado por hombres me refiero al canon y sumado a eso la cantidad de denominaciones que tenemos hoy en día en la cual yo he tenido la oportunidad de estar en en dos diferentes denominaciones por mucho tiempo y viendo que cada una ya tienes un sistema de creencias característico y sumado a al desafortunadamente los errores que han cometido grandes referentes entonces ahora te escucho a ti con toda esta información que no es nueva realmente para mí solo estoy desempolvando información pero es ver que todo es como o sea pasé pasé de de mis inicios con el Señor de tener simplemente mi Biblia y leer todas las mañanas a encontrarme ahora en un mundo en el que debo tener un diccionario bíblico un comentario bíblico y hay hay personas que hablan de arminianismo y otros que de calvinismo y entonces ya no es solo Dios sino MacArthur o o sea todo es como o sea pasé de un libro a un mundo en donde y digo o sea yo me siento abrumada y no sé cómo compartirle esto a otra persona ni siquiera por ejemplo ahora no sé ni cómo compartirle a mi hija de ocho años acerca del evangelio ¿cierto? porque se hace complejo se hace complejo ¿verdad? es cierto bueno hay que entender hay una distinción ¿no? primero la salvación no depende de mi capacidad y gracias a Dios que no depende de mi capacidad hermenéutica ni exegética ni la forma en que yo comunico el mensaje porque el mensaje es del evangelio ni la apologética ni la hermenéutica ni la exegesis ni todas las metodologías humanas depende es el mensaje del evangelio entonces hay que distinguir entre una fe natural una conciencia natural para fortalecerse espiritualmente versus una fe salvífica ¿ok? entonces si usted quiere compartir de manera sencilla comparte el evangelio tal cual como lo dice vamos a buscar el pasaje esta pregunta es muy importante gracias por hacerme esa pregunta y te voy a buscar el pasaje para que ustedes lo vean con sus mismos ojos creo que les va les va le va a cerrar un montón de ideas que ustedes tienen por ahí vamos a ver a ver a ver Jesús se le aparece a los discípulos aquí está le digo porque oye tengo como teniendo cosas el hijo era mi aquí está esto es lo que hay que hacer hermanita para que usted descanse por eso hay un libro que me gusta mucho que recomiendo que se llama Mero Cristianismo porque el C.S. Lewis me gusta mucho porque era muy proponente C.S. Lewis dije si usted se va a poner a hablar con un católico no se ponga a hablarle de María hermano porque si usted se le mete con María se le está metiendo con la mamá literal es verdad uno se le mete con María mero cristianismo presente a Cristo miren lo que dijo estos versículos están más abajito del mensaje que yo les dije arriba que ardía nuestro corazón y que búsquenme en la escritura está más abajito Lucas capítulo 24 se llama la gran comisión ese pasaje está titulado así miren lo que dice Jesús esto es lo que dice Jesús mi querida hermana para que usted no se haga la Mesías tampoco usted predique el evangelio la obra del Espíritu Santo usted ponga la pelota en la cancha usted es un pequeño engrane dentro de toda la maquinaria que el Señor usa para salvar el alma de una persona usted ponga la pelota en la cancha una apuesta humilde bate usted bate que el Señor hace el resto dice así después Jesús les dijo es el mismo contexto se le apareció a los discípulos cuando todavía estaba con ustedes era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés en los profetas y los salmos vuelvo y repito ley de Moisés los profetas ¿cierto? menores y mayores y los salmos ¿verdad? entonces el Señor está validando los salmos los profetas ¿cierto? porque si Jesucristo resucitó de los muertos Él es Dios Él valida la escritura Él es el cano 45 entonces les abrió la mente para que comprendiesen las escrituras hermana miren lo que dice ahí les abrió la mente yo no ellos no pudieron abrir su mente Dios tuvo que abrírsela para que comprendieran las escrituras entonces descansa en eso hermanita descansa en eso porque la obra es del Señor hay otro versículo que dice que Pablo estaba predicando y Dios le tocó el corazón a una mujer para que entendiera lo que Pablo venía diciendo usted predique que el Señor es el que pone el que pone a jugar la pelota versículo 46 y les dijo así está escrito otra vez en la escritura que el Cristo padecerá y resucitará entre los muertos el tercer día y que su nombre mire 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 y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones comenzando desde Jerusalén ustedes son testigos de estas cosas ¿cuál es su trabajo hermanita? sin tantos pelos en la lengua esto es para formarnos para tener una mejor teología para ser más efectivos en la obra para tener una vida más piadosa con una centralidad en Cristo para glorificar a Dios en tu vida para que vivas una vida plena éticamente correcta es para eso es que estudiamos pero para compartir la fe y para no abrumarnos el Señor nos dio algo sencillo nos dio algo nos dijo prediquen arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones yo hago el resto el Señor su misericordia ¿saben qué dice hermano? el Señor en su misericordia nos dijo a nosotros yo puedo salvar al que yo quiera yo soy soberano pero yo los quiero usar a ustedes y nos comparte qué privilegio hermano qué dignificación el Señor para nosotros nos permitió que nosotros pudiéramos ejercer la buena obra gloria al Señor por eso es una labor una responsabilidad pero también nos dignifica como cristianos como hijos de Dios descansa descansa en lo que el Señor demandó hacer última pregunta mis queridos hermanos para qué dilema a quién pongo yo a que diga la última pregunta a ver suena 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 calvinista ustedes saben que yo soy calviboy vamos a ver o un hombre porque estoy como muy Gabriel Rodríguez de Bolivia además usted se ganó en la baloto bueno Naya porque no contestó Gabriel ahora sí hola hermano ahora sí te escucho bueno gracias por toda la explicación por todos los aportes y como decía un compañero por la humildad con la que transmites todo mi pregunta era que cómo podemos vincular la hermenéutica con la apologética hoy en día se están levantando hartos movimientos progres y o sea cómo podemos vincular todo esto para también hacer una defensa relacional de la evangelia ok bien vamos a definir un poquito qué es la apologética con eso termino y definimos qué es eso de las batallas cultural y mi perspectiva personal y cómo vincularlo con la hermenéutica hermanos miren yo les recomiendo a ustedes estudien su teología busquen un libro que se llama las grandes doctrinas de la biblia de Arsius Proble estudie su teología para cuando usted vaya a ser apologética que es la defensa o es la respuesta con mansedumbre y reverencia vamos a hacer más específico apologética vamos a sistematizarlo bueno termino qué es la apologética la apologética es de dos tipos defensiva y ofensiva ¿por qué defensiva? porque la biblia dice es un mandato bíblico no es siquiera una recomendación es un deber santifiquen a Dios con sus corazones ¿cierto? sean conciencia de su teología entiendan que todo es para la gloria del Señor santifiquen a Dios estar siempre preparados para dar respuesta de la esperanza que hay en ustedes pero háganlo con mansedumbre y reverencia defensa apologética defensiva ¿ok? esta es una apologética defensiva la apologética ofensiva perdón dice derrumbando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de quién de Dios sometiendo todas esas ideas vanas a la obediencia de Cristo si me dice entender defensa Cristo ataque apuntando a Cristo entonces yo he visto que mucha gente que hace apologética que yo respeto todo el ambiente pero hay una apologética apologética en su énfasis apologética defensa su traducción y hay apologética cristiana entonces la apologética que no apunta la gente a Cristo eso no tiene nada que ver con el cristianismo si usted se la pasa viéndose los videitos de Agustín Laje con todo respeto hermano que yo respeto y uso mucha argumentación de Agustín si usted se la pasa en ese tema del Agustín que la batalla por aquí que el debate por allá eso no es apologética cristiana hermano porque no está apuntando la gente a Cristo no está quitándole obstáculos a la gente para que llegue al Señor para que se pueda presentar el Evangelio el Señor puede usar un argumento un argumento de esos para llevar a Cristo por supuesto que si el Señor usa argumentos usa Biblia usa un testimonio usa un mensaje escrito en una pared en un piso de la palabra del Señor un mensaje radial lo escucha si puede usarlo el Señor pero la labor apologética cristiana es primero entender mi teología entender yo mi fe cristiana para yo defender mi fe cristiana de las de las de los ruidos internos y de los de los de cuando atacan la fe de manera externa entonces hay apologética interna y externa esa es la apologética conceptualmente ¿cómo la vinculo con la hermenéutica? la hermenéutica es una herramienta para yo entender mi fe y la hermenéutica también es una herramienta secular humanista para poder entender o equiparme para poder entender otros textos otras filosofías un apologista tiene que ser integrar tiene que ser una formación filosófica psicológica histórica hay muchos énfasis ¿no? lingüística arqueológica entonces así lo puedes vincular haciendo hermenéutica ¿qué es eso? como decía Sócrates vida lee vida equiparnos para poder hacer una labor bien precisa apologética esa es mi perspectiva ¿ok? mi perspectiva y la de por ejemplo hombres muy serios como Norman Geisler que es el papá de estos que ustedes ven famosos Greg Gokul William Lane Craig Ravi Zacharias que bueno ustedes subieron el testimonio del hombre pero ese es el gran maestro son hombres serios que decían la apologética cristiana es cristiana la batalla cultural y todos esos asuntos la batalla cultural pues realmente es un tema espiritual y intelectual pero si no apunta a Cristo usted como decía este hombre MacArthur decía o sea si tú señalas los errores de una persona pero no lo apuntas a Cristo si tú te pones estás perdiendo tu tiempo dependiendo también del contexto listo ahora sí terminamos hermanos acabamos de completar dos horas nos pasamos un poquito del tiempo pero no se sintió ¿verdad? genial no se sintió vale entonces la próxima clase bien puntuales no se preocupen yo le estoy tomando esa asistencia aquí con un software este espero que los espero ver aquí dentro de ocho días con mucho ánimo traten de tener sus Biblias a la mano porque voy a separarlos por grupo ustedes van a debatir después va a salir un representante de usted entonces tenga sus Biblias a la mano en la próxima clase si no tiene Biblia consígase una hermano pídale perdón al Señor y vamos a orar vale cerramos gracias Dios porque me permitiste esta noche Señor gozarme y compartir con mis hermanos en la fe gracias por cada hombre por cada mujer que tú estás levantando gracias por cada familia aquí representada en cada uno de estos miembros de esta reunión Señor te pido que ya seas tú dándonos la fuerza del entendimiento Señor si algo nos tiene confundidos quizás algo nos desanimó en esta noche Señor sea tu Espíritu Santo dándonos convencimiento Señor dándonos realmente humildad Padre para quizás cosas que van en contra de nuestro orgullo Señor porque tu Evangelio cuando nos dice que nos arrepintamos va en contra del orgullo alguien decía que el Evangelio es en sí Señor ofensivo y a veces no queremos agregarle más ofensa a lo que es tu Evangelio Señor decir al hombre que está incapacitado Señor muerto en sus delitos y pecados y que solamente tú de manera radical interveniste una vez en la historia Señor para revelarte a ti mismo Señor y hoy nos has dejado tu santa palabra ayunos a amarla perdónanos Señor si estamos desanimados si pasan días semanas inclusive meses Señor porque sé que algunos de nosotros nos pasan semanas y meses y no te buscamos a ti Señor cuando entendemos el valor de tu escritura Señor bueno tu palabra nos dice Señor que nos ayuda a caminar en tus rectos caminos Señor que hay caminos para perdición y hay caminos que tú nos aconsejas deberíamos darle valor a eso que tú estás porque tú estás ahí Señor cuando tu palabra dice que tú eres el verbo Señor es tu reflejado tú haciendo la creación tú Señor de manera libre también para el ser humano Señor lo has provisto Señor de manera divina para que se acerquen a ti los has traído a ti Señor y hoy también Señor miro el mundo y veo a estos hermanos Señor con la sed de tu palabra con sed de aprender para enseñar te pido que los sigas fortaleciendo Señor si alguno está luchando con sus dudas tú aclarándole por viviendo libros Señor materiales maestros en el nombre de Jesús reconocemos nuestra debilidad te pedimos perdón por nuestros pecados Señor te pedimos que nos permitas meditar en estos principios y en tu palabra esta noche antes de dormir en el nombre de Jesús amén y amén para servirles mis queridos hermanos mañana ha subido el material del video las diapositivas y nos vemos dentro de ocho días voy a activar nuevamente los chat pero por favor con mucha prudencia chao chao bendiciones chao gracias bendiciones chao hay una luz chao en algún lugar chao Dios les bendiga hermanos